En este gobierno nos propusimos una meta muy ambiciosa, transformar la calidad de la educación, porque solamente así vamos a ser capaces de generarles mejores oportunidades de vida a los niños y jóvenes de Colombia. Y porque todos ustedes saben que solamente a través de la educación y una educación de buena calidad vamos a tener mayor movilidad social. Pues bien, para el logro de este gran propósito, nuestros maestros y maestras de Colombia son el eje fundamental para lograr esta gran transformación en nuestro sistema educativo. Por eso en este gobierno le hemos dado la máxima prioridad a apoyar a nuestros maestros, a apoyar a nuestras maestras para que logren mayores niveles de profesionalización y que al mismo tiempo puedan tener mejores condiciones de calidad de vida, porque todo ello va a incidir para que nuestros niños, nuestras niñas y jóvenes puedan tener una educación de mejor calidad. Desde 2010, el ministerio ha formado y capacitado a más de 255 mil maestros y directivos de todo el país para que mejoren sus prácticas pedagógicas en áreas como fortalecimiento de competencias en lengua extranjera, posgrados, tecnologías de la información y de la comunicación y emprendimiento, entre otras. Ahora, quiero compartir con ustedes una excelente noticia que fue producto de otro proceso de negociación adicional que acabamos de cerrar esta semana con el nuevo Comité Ejecutivo de FECODE. A instancia del señor Presidente de la República, que recibió a la nueva Junta Directiva, al nuevo Comité Ejecutivo de FECODE en presidencia, iniciamos durante el mes de septiembre un nuevo proceso de diálogo y de concertación para tratar básicamente dos grandes temas. En primer lugar, pago de deudas laborales y en segundo lugar, mejoramiento de las condiciones de la prestación del servicio de salud a nuestros maestros y a sus familias. El Ministerio ha puesto en marcha un proceso de atención integral para todos los docentes del sector público, que incluye iniciativas para mejorar sus condiciones laborales, su seguridad y la calidad del servicio de salud que reciben, como parte del régimen excepcional que los beneficia a ellos y a sus familias. Además, ha creado planes especiales de vivienda y de manejo de su tiempo libre. ¿Con qué nos comprometimos? Nos comprometimos con los maestros y maestras de Colombia a que vamos a cancelarles unas deudas laborales que tenemos con ustedes, deudas que algunas tienen cuatro años, seis años y hasta ocho años de estar vigentes, por valor de 880 mil millones de pesos. ¿Y en materia de salud, en qué pudimos avanzar? En el Ministerio nos preocupa enormemente que haya algunos maestros y maestras que no están teniendo en algunas regiones el servicio médico asistencial que se merecen ellos y sus familiares. Por eso entonces, dentro de las múltiples estrategias que convenimos y desarrollamos, convocamos aquí en Bogotá a todos los operadores y prestadores de los servicios de salud de todas las regiones de Colombia. Hicimos una revisión integral de cuáles eran los problemas y se comprometieron con un plan de choque. Finalmente, quiero reiterar el compromiso de esta administración para seguir trabajando de la mano de nuestros maestros. Solamente con ustedes y a través de ustedes vamos a ser capaces de transformar el futuro de Colombia. Y cómo lo vamos a lograr y ya de hecho vamos en ese camino, transformando la calidad de la educación en nuestro país. ¡Gracias! ¡Gracias!